Para nuevo cocinar Venida Siente dando sus rejibres Venida Para desintoxicar En la cuna de concreto Venida Haya de entender Venida En el hormigón armado Venida Hay semillas que te da Ay Dios tan bueno Para con el terreno Para desintoxicar En el hormigón armado Venida Para desintoxicar En el hormigón armado Venida En el hormigón armado Venida En el hormigón armado 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 ¿Quién va a decirme dónde yo no soy yo? ¿Quién va a decirme dónde yo no soy yo? ¿Quién va a decirme dónde yo no soy yo? ¿Quién va a decirme dónde yo no soy yo? ¿Quién va a decirme dónde yo no soy yo? ¿Quién va a decirme dónde yo no soy yo? ¿Quién va a decirme dónde yo no soy yo? ¿Quién va a decirme dónde yo no soy yo?